Hola gente, el diablo, una broma Ah, bueno, sí, segundo video ya escuchan mi voz de culo, pero no importa Voy a intentar aguantarme no decir tantas malas palabras porque si no me bajan el video En fin, pongo esta música porque pues ni mal Una vez puse el primer video, había puesto una música y me bajaron el video por el copyright Y yo ve que tipo no joda y me cagué, entonces pues ni modo, toco poner esta música así en copyright Se joden Así que no música estética, no voz estética, solo voz de camionero Porque las artistas tienen una voz relajante, pero yo no tengo voz de peruano, pecado, o sea Bueno, ya les dejo con el speedpaint, ya no jodo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!